Buen día, Juan, ¿cómo estás? Bien. A ver, bueno, ¿es un acuerdo entre prácticamente todos los bloques del Consejo Deliberante? Sí, salvó el bloque oficialista. Claro, naturalmente. Cambiemos, sí. Bueno. El resto estamos impulsando esta medida, que te digo que tiene mucha aceptación en las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Porque realmente propusimos esto en función de que había muchísima demanda, muchos reclamos, muchas protestas, mucha disconformidad. Se venían al Consejo Deliberante las personas con la factura en la mano. Bueno, presentamos algunos proyectos de resolución, pedidos al Ministerio de Energía. Pero bueno, la idea también era canalizar esa bronca en algún tipo de medida que puedan ser partícipes todos, ¿no? Sencillamente de tu domicilio, de tu comercio, podías participar de esta medida. La verdad que está teniendo muchísimo impacto y muchísimo consenso en la sociedad civil. Mm-hmm. ¡Gracias!